Te mostramos una nueva forma de comunicarnos. Para solicitar licencia por enfermedad, por atención familiar, por fallecimiento o por donar sangre, llama al 0800-222-7436 o bien ingresá a www.comunicarnos.educacion.rionegro.gov.ar Recordá, los plazos para solicitar la licencia son a partir de las 0 horas del día que vas a faltar. El sistema integrado Comunicarnos no modifica lo estipulado por la reglamentación vigente. El sistema solicitará tu número de documento y una clave que son los últimos cuatro dígitos de un recibo de AVEs, la que deberás cambiar en forma inmediata por otra única e intransferible. Mantén actualizado tu domicilio real porque el Contralor debe saber a dónde ir para realizar su tarea. Para actualizar tu domicilio, debes acceder al apartado Actualización de domicilio de tu legajo virtual ingresando por acceso docente o no docente del portal del Ministerio de Educación www.educacion.rionegro.gov.ar